Estos días he estado en mis parroquias de Andalucía y me he venido con pena. ¿Por qué? En un pueblo de 15.000 habitantes que tenga tres colegios, un instituto y que el 40% de la población sea musulmana. No tengo nada contra los musulmanes. Resulta que los actos religiosos, cuando antes se llenaba la iglesia, ahora en un pueblo tan grande, 40 personas el domingo. Es lamentable, ¿verdad? Me decían, ¿por qué no te quedas? No me puedo quedar porque soy religioso y tengo mis obligaciones. Pero en otro pueblo cercano, ya no sé el 40, es el 60. Familias enteras que se van de los barrios porque realmente no pueden vivir. ¿Y por qué? Porque los poderes públicos dan toda clase de facilidades a los emigrantes, que me parece muy bien. ¿Y los nacionales? No, 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 no quiero que habéis, estamos en la iglesia. No trato de política. Después me dirán que hablo de política. No, hablo de lo que es el corazón de una madre que venimos aquí a celebrar. Si os he ofendido, perdonad. Pero ya aquí he venido a celebrar la fiesta de mi madre. Gracias. No. 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 Gracias.